Muy buenas chavales, soy yo, Serkilo7 Y bueno, ando con unos cascos nuevos, ¿vale? Con unos Trust Quasar, ¿vale? Espero que haya mejor calidad de audio Y bueno, ¿qué vamos a ver en este vídeo? Pues, lo que vamos a ver es cómo instalar el Neo Gamma, ¿vale? El canal Neo Gamma para nuestra Wii Para que lea nuestros juegos de piratas, ¿vale? Descargados por USB o DVD, ¿vale? Pues, ¿qué vamos a hacer? Lo primero Lo primero vamos a formatear la tarjeta SD que usamos para los otros procesos O puede ser otra, ¿vale? Siempre hay que cumplir los requisitos, ¿vale? Que es no pasarse de 2 GB de capacidad, pues no pasa nada Vale, pues la formateamos y compramos que esté vacía, ¿vale? Ahora lo que vamos a hacer es Vamos a ir a los links, ¿vale? Que os he dejado en la descripción del vídeo Para descargar el Neo Gamma Y Apps, ¿vale? Que es el Wad Manager Que nos servirá para instalar el Neo Gamma Vale, pues vamos a descargar el Apps O sea, el Wad Manager ¿Vale? No ocupa nada Y ahora voy a mostrar un carpeta Y voy a copiar esto Esperad un momento Voy a copiar Material Gakwee 4.3 Vale, y lo pego aquí Eh... A vosotros no saldrá eso Es que yo tenía otro Apps, ¿vale? Pero... Eh... Existe, ¿vale? Y ahora vamos a descargar Bueno, esperad Eh... Lo que vamos a hacer también es Pasarlo a otra carpeta mejor, ¿vale? A una carpeta vacía Para que esté todo limpio, ¿vale? Y vamos a hacerlo todo más limpiamente Y... Vale, pues ahora vamos a descargar el Neo Gamma Que es el otro archivo que os he dejado por Medafire Que por mí es el mejor servidor, ¿vale? Ahora mismo Para descargar archivos Y vamos a copiar este archivo, ¿vale? Del Neo Gamma A la misma carpeta, ¿vale? Pues ahora que tenemos estos dos archivos Vamos a extraer El Apps, ¿vale? Y nos saldrá esta carpeta Vale, pues eliminamos esto Y tenemos Apps Una carpeta Apps Con el Wad Manager dentro Y el Neo Gamma, ¿vale? El archivo del canal Pues que vamos a hacer ahora Antes de pasarlo a la tarjeta Vamos a crear una nueva carpeta Llamada Wad Así, Wad Exactamente tiene que ser Wad, ¿vale? Y pasamos el archivo Neo Gamma Dentro de la carpeta Pues ya que tengamos estos Estas dos carpetas Las vamos a pasar A raíz de la tarjeta SD ¿Vale? Las pasamos aquí Y ya el siguiente paso Una vez que las tengamos aquí Eh, bueno Voy a extraerlo De forma segura El siguiente paso Sería ya Introducir la SD en la Wii Y ahora vamos a ver Que habría que hacer, ¿vale? Pues nada, chicos Hasta ahora Vale Chicos Una vez estemos ya dentro de la Wii No Eh Tenemos que introducir la SD, ¿vale? Con los archivos que Hemos metido Que hemos visto que había que meter Y ahora vamos a entrar al The Home Review Channel, ¿vale? Que como ya dije Es la base para instalar estas cosas Pues es tan importante Y bueno Ahora que haya Cargado Nos saldrá esto, ¿vale? Que es el Wad Manager 1.8 Esta aplicación Nos va a permitir Instalar el Neo Gamma, ¿vale? Que, bueno Esta aplicación en sí Eh, vale Para instalar canales, ¿vale? Pues ahora que vamos a hacerlo O sea, perdón Que vamos a hacer Vamos a darle a cargar, ¿vale? Con el botón A Vale Una vez que estemos Enrollados en el Wad Manager Vamos a darle Al botón A Si queremos salir Le damos al botón B Pero para ir adelante Le damos al botón A Esperamos a que nos lea eso Aquí vamos a elegir La tarjeta SD Con el botón A Si pulsamos el botón Home Volveremos al Home Review Channel, ¿vale? Vamos a darle al botón A Y aquí nos saldrá para elegir Entre Apps y Wad Pues vamos a Con las flechitas de arriba Vamos a elegir Vamos a darle para abajo Para que se coloque en Wad Y le damos a dar al botón A Para elegirlo, ¿vale? Le damos a Wad Y ahora nos saldrá esto Pues le damos Hacemos otra vez lo mismo Con la flechita una vez para abajo Y estaremos para seleccionar El Neo Gamma R9 Beta 56 Punto Wad, ¿vale? Pues le damos al botón A Y aquí le damos otra vez al botón A ¿Vale? Y se estará instalando el Wad Pues ya solamente tenemos que esperar unos segundos ¿Vale? Ya terminó la instalación ¿Vale? Ahora le damos cualquier botón Ahora le damos a la B Y ahora al Home Y volveremos al Home Review Channel ¿Vale? Ya tenemos instalado el Canal Neo Gamma Os lo voy a enseñar ahora A ver Vale Pues vemos que tenemos un nuevo canal aquí ¿Vale? Este es el Neo Gamma Con su musiquita y su Jeje Como el Home Review Channel Pues para Comenzarlo, ¿vale? Solo sería darle aquí Y para cargar un Backup Que en la siguiente parte Enseñaré donde descargarlos Y Donde O sea, como Como meterlos al USB O al DVD Y como encargarlos Y eso, ¿vale? Pues sería esto Con la cruceta para la derecha Elegimos entre DVD, USB, SD Y eso, ¿vale? Y pues eso sería, ¿vale? Luego para iniciar el juego Así en versión resumida Sería darle A Launch Game, ¿vale? Con el botón A ¿Vale? Y Pues esto ha sido todo, chicos En este Tutorial de cómo instalar El Neo Gamma, ¿vale? Pues espero que os haya gustado A todos Dale y suscríbeos Como siempre En la siguiente parte Ya veremos Cómo cargar los videojuegos ¿Vale? Los juegos descargados Por USB O Bueno O por Pendrive, ¿vale? O sea USB Pendrive O DVD Bueno, nada chicos Hasta la próxima Chao 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 Gracias.